¿Cuánto debe comer un recién nacido? Hola, soy la doctora Abril Espinosa, pediatra y pericultora de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna. ¿Cuánto debe comer un recién nacido? Bien, los recién nacidos comen aproximadamente 32 onzas al día, esto quiere decir 32 onzas en 24 horas, por lo cual debes dividir esta cantidad de onzas entre el número de biberones que le das al día. Si le das aproximadamente un biberón cada 4 horas, debe ser aproximadamente 6 biberones al día, por lo cual debes dividir 32 onzas entre 6 biberones para que sepas la cantidad de onzas de cada biberón, esto en caso de que sea alimentado con fórmula de inicio. Si es alimentado con lactancia materna, lo único que debes recordar es que es a libre demanda. Igualmente, puedes dejar cualquier duda en nuestro muro o con tu pediatra. ¡Gracias! ¡Gracias!